Bueno, vi la última película de Ridley Scott, bueno, ven que hace no mucho hablé de House of Gucci, resulta que Ridley Scott es como una máquina de, una impresora, o sea, todo el tiempo está trabajando y resulta que en un mismo año sacó dos películas, lo cual es sorprendente porque es un hombre de 84 años, 84 años, güey, casi. No manches, y chambeando en dos productoras, qué cabrón, al mismo tiempo. Y haciendo películas de alguien y haciendo películas de todo tipo. Esta película que vi es El Último Duelo, es una película que fue un fracaso de riquilla, o sea, la gente dijo que nadie la fue a ver y Ridley Scott empezó a echarle la culpa a los millennials y a los centenials y dijo que era nuestra culpa porque nos la pasábamos en el teléfono y entonces no leíamos la historia y no queríamos ir a ver un drama del siglo XIV. Y bueno, yo le diría a Ridley Scott que obviamente ya es un anciano y le diría, señor, o sea, no se trata de, y lo digo con todo respeto, o sea, ser anciano no es realmente algo negativo, al contrario, se supone que cuando envejeces. Eres más sabio. Eres más sabio y haces mejor las cosas, pero Ridley Scott parece que cuanto más envejece, más la caga, y ese es el problema, o sea, tú comparas Gladiador, Alien, el octavo pasajero, con películas como Alien Covenant, por ejemplo, o Prometeo, la que acabo de mencionar, la infame Prometeo, o esta película, El Último Duelo, y es que te das cuenta que el hombre ya hace películas nomás porque le gusta, no porque realmente quiere hacer algo de calidad. La película, esta de El Último Duelo, es mejor que House of Gucci, o sea, la prefiero más, me gustó mucho más, me entretuvo mucho más, pero, y aquí viene el pero, entiendo por qué fracasó, la historia no es atrapante, no es interesante, es un duelo, básicamente, como lo dice el nombre, entre dos caballeros de la Edad Media, y la historia se remonta a esa Francia donde todavía había guillotinas, la gente se mataba por un trozo de pan, ese tipo, ¿no?, de clase, de edad media, ¿no?, una edad media oscura y sucia, la buena época, exacto, donde te morías a los 35, y de tus hijos te quedaban vivos dos, y te morías de una muela picada, ese tipo de mundo, y yo digo, ¿quién quiere ir a ver eso al cine?, o sea, la neta, ¿quién quiere ir a ver eso al cine?, pues, es que es obvio, o sea, yo no pagaría por eso, pero, afortunadamente, la película tiene momentos de acción extraordinarios, súper violentos, ahora sí regresamos al Ridley Scott de Gladiador, ¿no?, o sea, un chingo de sangre, amputaciones, súper violenta la película, eso ya está bien, es un punto, después los actores, están Matt Damon y Adam Driver en los papeles principales, Matt Damon se ve muy avejentado, pero, porque así lo hacen ver, ¿no?, se supone que es un hombre ya mayor de aquella época, y Adam Driver se ve espectacular, espectacular, encima de, aparte le ponen una, una indumentaria, una, unos trajes, una especie de armadura, que le dan mucho, mucha presencia, es un actor que me gusta mucho a Adam Driver, todo el tiempo, ¿no?, yo lo veía mucho en, por ejemplo, en Star Wars, cuando interpreta a Kylo Ren, está que te cagas, ¿no?, pese a que su personaje está muy mal desarrollado, él, como actor, le mete mucho, le mete mucha fuerza, ¿no?, y aquí lo mismo, este personaje es demasiado, no sé, demasiado, ¿cómo decirlo?, como intimidante, esa sería la palabra, al final la película me gustó, es una película que sí vería al menos dos veces, es un buen drama histórico, es una, un conflicto entre dos hombres que se van a pelear a muerte, y donde una, la esposa de uno de ellos, también corre el peligro de morir, ¿no?, está muy bien, me gustó mucho a, me recuerdo mucho a Macbeth, y ese tipo de historias como shakespearianas, pero no es una película que yo vería en el cine, y honestamente ese es el problema, que Ridley Scott hace películas que no atrapan y no son atrayentes para ver en el cine, yo creo que si Ridley Scott fuese un poco más abierto, haría películas para, para HBO, o para Netflix, o para Amazon, y haría otras películas para cine, porque sí, hay películas que se deben de ver en el cine, es como por ejemplo Dune, Dune no la puedes, o sea, la primera vez tendrías que verla al menos en el cine, ya no te digo en una sala IMAX, pero es una película que se disfruta mucho en el cine, y esta película no, o sea, esta película la puedes ver en tu casa y no te pierdes realmente de nada. Órale, ¿dónde la viste? Esta película no, esta película la vi en una plataforma de internet, o sea, no es como ni de streaming, nada por el estilo, pero ahí la pueden encontrar, que yo sepa está en HBO Max, pero yo no tengo HBO Max, entonces, no sé, búsquenla ustedes. ¿No la he visto en HBO? No es una película que tenga demasiado tiempo, salió, me parece, a finales del otro, del año pasado, del 2021, no sé si fue en octubre o por ahí, y bueno, yo la quería ver en el cine, ¿sabes? Pero después de ver House of Gucci, dije, no, yo no vuelvo a pagar por ver algo de Ridley Scott en el cine, honestamente. Y qué bueno, prefiero verla en la compu, y verla ahora sí que de contrabando, porque no vale la pena realmente, o sea, es buena película, pero no para ver en una sala de cine. No, no está en HBO, acabo de ver, y no, no, no está en HBO. Pero, pues, véanla, ahí de contrabando, no hay pedo. Sí, búsquenla, es fácil de encontrar. Qué decepcionante, porque a mí Ridley Scott, como dices, a mí me encantan sus pelis viejas, Gladiador, es de mis películas favoritas, que de hecho la acabo de anotar en Viejitas Pero Bonitas para que la veamos, es justo del 2000, entonces sí entra, este, y es buenísima, pero, pero bueno, qué decepcionante. Y hasta Viejitas el soñador. Ya, también. Sí, pero es que, es que, pero Martín Scorsese sí hace cosas de calidad, o sea, dirigió El Lobo de Wall Street con 75 años. Sí, pero la última que hizo, no digamos que es su mejor película que ha hecho, la, ¿cómo se llama? La, la, la de Netflix. ¿El irlandés? El irlandés. El irlandés, ¿no? Pues, está buena, pero tampoco es. No, el irlandés. Una joya. A mí me gusta bastante El irlandés, no, no siento que sea su mejor película, pero, pero, bueno, refleja, es que es una película que refleja el envejecimiento. Pues, si tú me dijeras de qué trata El irlandés, yo te diría de tres hombres, que Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino, tres hombres que en una época fueron estrellas de cine y hoy en día muy poca gente los conoce. Entonces, claro, en la película son mafiosos, pero es un paralelismo entre ellos y su carrera y al final. Su vida. Es que al final están tan ancianos, están tan viejos que no pueden ni siquiera tomarse un café, o sea, les tiembla la mano y se les cae la dentadura. Eso me gustó mucho, o sea, como que Martín Scorsese sabe que... ¡Suscríbete al canal!